Música Eran cuatro de a caballo de aquel real de Mamimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro el más cruel y sanguinario Pues una vez mató a un cura cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto cuantos pueblos incendió Y para estar más contento dos trenes descarriló Eran cuatro de a caballo de aquel real de Mamimí Y como eran muy felones se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba el robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe robarse la catedral Eran cuatro de a caballo de aquel real de Mamimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Mariano allá viene el tren lo vas a descarrilar Francisco deja ese cura No lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo de esa joven virginal Donde la escondes Felipe si te robas catedral Eran cuatro de a caballo de aquel real de Mamimí Eran cuatro de a caballo de aquel real de Mamimí Música Bueno entonces los ahora meto Chau Música 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 Gracias por ver el video.